¡Alevar! 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 Analy Gómez ha conseguido el título mundial ¡Alevar! 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 Impresionante, ahora nos hemos quedado sin palabras Estamos viendo a la familia, Analy llorando En casa Podemos conseguir el título mundial ¡Qué alegría! Impresionante Lo que ha ocurrido aquí en Punta Roca Impresionante, vamos a ver Los resultados, mientras vemos la última bala Analy Gómez, los resultados oficiales Ha conseguido el título De campeona del mundo Analy Gómez ¡Vamos Perú, señores! ¡Vamos Perú, señores! Esta alegría es realmente impresionante Nos hemos quedado, repito, sin palabras Después de lo que hemos visto aquí En Punta Roca Damos la bandera peruana Que flamena en lo más alto Estamos esperando Lo que va a ser además La final masculina Pero queremos ver ahí En la bandera peruana Vemos allá La delegación nacional Van subiendo Las tablistas Lideradas por Analy, por supuesto ¡Resultados, señores! Analy Gómez ¡Uy, qué reñido esto, ah! 12.86 Dominique Barona 12.53 Filipa Anderson 12.50 Jessica Greenwood 11.63 Impresionante Espectacular Perú, campeón del mundo en ser Y es una transmisión Y es una transmisión que llega a todo el Perú Gracias a TV Perú Llevando hoy el título mundial Llevando Desde Punta Roca Esta extraordinaria transmisión Llevando desde Punta Roca Lo que es este título para Perú Analy Gómez Cumple el sueño de su vida Ahí sube Analy ¡Ahí sube Analy con la bandera! ¡Vamos, negra! ¡Vamos, Perú! ¡Ahí sube Analy! Qué emoción señores, de verdad Transmitir un título mundial Realmente impresionante Impresionante Es una fiesta Adelante Robert El abrazo con Marona de Ecuadoriana Y un mar brillando junto a Annali Gómez Y ahora sí se reencuentra con su gente Que ya está en la parte alta Es levantada en hombros Nuestra campeona mentira, Annali Gómez Muchos de sus compañeros Lloraban con ella y le decían Tanto trabajo valía la pena Tanto sacrificio, tanto esfuerzo Ahora es recompensado Y es lo que estamos viendo Bandera Perón en alto Con un carrizo como basta Vamos a acercarnos a ella Acércate un poquito, Robert Sí, sí Dale, dale, dale Vamos a recoger sus primeras inversiones Annali Valió la pena todo el esfuerzo Valió la pena todo el trabajo Annali, felicitaciones Robert Acá está Annali Gómez Entonces ya ha llegado el acceso Principal Vamos a tratar de De conseguir declaraciones de Annali De tenemos muy cerca Pero no podemos Acercarnos más Pero acá está Annali Gómez Junto al presidente de ISA Recibiendo el saludo De la felicitación El que está justamente Conversando con el presidente De la ISA Que corrió también hace instantes Con Karim Está muy feliz Annali Annali Estamos en vivo Estamos en vivo para todo el país Tu familia te estuvo alentando Todo el país Te decía ¿Valió la pena tanto sacrificio Tanto esfuerzo? Sí, la verdad Tengo 20 años casi Intentando lo mismo Gracias a Dios Todo salió acá en la casa Y contenta Y agradezco a toda la gente Que vino hoy a mí Una animación de felicidad Porque ¿De qué te acuerdas Annali? Tanta lucha Tanto esfuerzo Tanta caballera De frío en el agua Y nada Contenta con este resultado Desde el mar Ya te abrazaron tus compañeras Con la ecuatoriana paraona Se abrazaron en un mar de llanto También ¿Qué te dijo? Nada Contenta Felicidad No por ella también Que quedó segunda Y nada Y más adelante Es tu primer título mundial El primero de muchos Esperamos Sí, el primero Y espero que siga más ¿A quién se le dedicas Annali? A mi familia La gente linda de PHC ¿Sí? Ahí estaba Annali Gómez en exclusiva Solamente con nosotros Estuvo Annali Gómez Entonces vamos a conseguir Su primer título mundial Coqui González PHC Punta hermosa Corazón Llegó la reina Llegó la reina Sofía Mulano Y se está con ella Ahí están las dos Cuéntanos Cuéntanos Robert Cuéntanos todo Los primeros son tuyos Robert Malca Sofía Sofía un minuto Sofía Bueno Por fin su primer título Tanto había trabajado por ahí La negra La verdad es la más sólida De todo el campeonato La felicito Yo sabía que se lo iba a llevar Esta ola es perfecta Para su surfing Y la verdad es que Se lo merece Todo se lo merece Más bien Más apoyo a ella De todo sentido Y la verdad es que Arriba Perú ¿Qué recuerda de sus inicios? La verdad es que La negra la conozco De siempre Todas somos de De punta hermosa Y corríamos juntas siempre Y la verdad es que Para mí es Súper emotivo Verla ganar ahora En el mundial ¿La reina tiene su instituta? Sí, yo creo que sí Sofía, gracias Ahí está Sofía En el mundial de Luis Entonces De la gana con nosotros Sigue hablando Ana Ligómez Esa última ola Esa última ola De la edición Me faltaba solo un minuto Sí, gracias De Dios Me la tocó, ¿no? ¿Y? Ahí estaba Ana Ligómez Entonces Todo el país la vio Todo el país la acompaña Todo el país disfruta Este título mundial De nuestra negrita Ana Ligómez Coqui La emoción Es impresionante Es impresionante Robert Es impresionante De verdad Lo que estamos Lo que estamos Viviendo Lo que estamos sintiendo En estos momentos Estamos A ver Dominique Te pido un minuto Por favor Dominique Varona Justo pasa por nuestro Por nuestro punto de transmisión Primero que nada Felicitación Felicitaciones Por la Por el gran hit Que tuviste Qué competencia han tenido Te abrazaste con Ana Ligómez Pero también una muy buena Participación tuya Sí, un regalo Estoy feliz Agradecida con Dios Por estar aquí Este día Tener vida Tener salud Estoy feliz Me hubiese gustado ganar Pero bueno Los resultados los dio Dios Luchaste el último segundo Feliz Te abrazaste con Ana Ligómez Porque son muy amigas Sabemos que son muy amigas Han corrido juntos No solo en el Perú No solo en Ecuador Sino en muchos lugares Del mundo Y eres testigo Del primer título De nuestra negra Sí, feliz Porque ella lo estoy buscando Muchos años Eso es lo que sé Así que Feliz, feliz Porque puedo ganar una latina Puedo ganar a Ana Ligómez En su casa Puedo defender Su casa Seguiré esforzándome Sé que no estoy tan lejos De caer campeona mundial Y bueno Esa es mi meta En realidad Todavía no me lo creo Dale Ana Te felicito De verdad te felicito Mucha suerte Y como siempre Perú con Ecuador Paísos hermanos Sí, muchísimas gracias a ustedes Por recibirme tan bien Acá en Perú La gente es increíble Las olas Cuiden las playas Que son alucinantes Y buena vibra para todos Suerte Dominique Muchísimas gracias Dale Robert Sí, el papá de Ana Ligómez Muy emocionado Imagino como su hija ¿Qué se siente en ese momento? Primera vez que es campeona mundial No tengo ni palabras Si quieres para decir Ya estoy con todos los muñecos Ella dice Tanto sacrificio Valió la pena Tanto trabajo Tanto esfuerzo Ya hace como Cuatro años Que él estaba querida Querida Y ya Bueno, por fin la agarró Este es el primero de muchos Es el primero de muchos Aunque ya La vez pasada También ha sido su campeona Pero ya Esta vez la agarró ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora? Feliz Nos ha hecho sufrir Pero llegó su ola Y gracias a Dios Se le cumplió su sueño Están oportunidades aquí Con su gente En su casa En su casa Con su ola Y con toda su gente Punta Hermosa ¿Cuál es el premio? ¿Qué le espera en casa ahora? Ah, un abrazo fuerte Nada más ¿Su plato favorito? Arroz con pollo A preparar su arroz con pollo Mañana Hoy día Más tarde Ya la familia esperando en casa Seguro Felicitaciones a ambos Ok, muchas gracias Ahí están los Gómez Entonces, Coqui Seguimos a la espera Porque sigue declarando Pero ahora para la ISA En exclusividad para la ISA Nuestra campeona Nelly Gómez Bueno, nos vamos a una pausa Rapidita Robert Marca La emoción es realmente Impresionante Ahí nos vas a contar Ya venimos Después de la pausa ¡Gracias!